Miren, les tengo una nueva. Vinimos hoy al café, al Denys. Y no hay comida. No hay comida, nomás puro café nos sirvieron. La mitad, y la mitad. Y miren, la mitad, ¿eh? Así, así como, como están viendo esta tacita. Nos hicieron la mitad de café. Así me la dieron, y así están dando las tazas, miren. A la mitad. Mira, mi hijo, a la mitad, y la están viendo aquí. A la mitad. Miren, aquí está don José. Aquí está doña Marta. Acá está mi señora López. Y aquí estoy yo. En el Denys. Nada más, este, comentándoles. Que vinimos a cenar, y nos salen que nomás hay café. Nada más, no hay comida en el Denys. Imagínense nada más. Primera vez en la vida que escucho que Denys. No tiene comida. Mira, miren, 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 aquí estamos en el Denys, ¿eh? Ahí está, Balden Park. Ya, nomás lo de aquí, ya. Bueno, este es el servicio de Denys de Balden Park. No vengan, no vengan, no vengan. No vengan. Ahí está. Patito Cuevas, se los está recomendando. No, no vengan, ya de las seis para adelante no vengan, porque no hay ni sobras, ni para los chuchos. Mira, ni para batir el café. Ni cucharas, ¿cómo batir aquí el café? Miren, yo lo con el dedo, miren. Como ustedes pueden ver, no hay ningún cubierto, nada, ¿ok? Evidencia. Oye, pero qué raro. Solo, no hay meseros, no hay nada. No se ve ni personal ni nada, ¿ok? Oye, o ran, de todo.